Aquí estamos, disfrutando la idea. La revolución se acabará la explotación del hombre por el hombre, por el destino de la antigüedad. Se acabará la explotación por generosos ratas, eliminará la discriminación. Si hay la idea, libertad y apoyo, mutuo y autocesión. Ruidos a la revolución, que nieve en la burguesía, que hasta inventa y rapa, rompa por las caderas. ¡Dios, presión, sumisión! Que treme reyes y papas, parásitos y piedad, o ha llegado ya la hora de pagar al pueblo. ¡Vamos! Y apoyo, mutuo y autocesión. Ruidos a la revolución. La idea. Gracias. Vamos ahora con una... ¿Qué vamos a hacer ahora? Habla de cómo el primer mundo para enriquecerse, el primer mundo que somos, es todo lo que nos rodea, para enriquecerse tiene que conseguir exprimir a otros países de llamados otro tercer mundo, cuando en realidad viene el mismo mundo que nosotros están sufriendo, a la vez que estamos nosotros tomando aquí una cerveza, vosotros y nosotros.